¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta información de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no te lo voy a parar! ¡No, no te voy a dar! ¡Cálmate que no te voy a dar! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana, qué te pasa! ¡Qué te pasa, qué te pasa! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Dame mi celular! ¡Pero qué te pasa! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No, no, no, no! ¡No, mi nieta! ¡No!